El test bocromo rojo-verde es un test muy útil que nos ayudará a valorar la exactitud en la graduación final. Se basa en la diferente longitud de onda que tiene la luz roja y la luz verde. Debido a la reflexión ocular, estas dos longitudes de onda tienen puntos focares distintos dentro del ojo. Para hacer este test, valoraremos cada ojo por separado, en visión lejana y al final de la graduación. Cuando consigamos que ambos grupos de letras se vean igual de nítidos, tendremos la graduación correcta. Una persona hemétrope que vea bien sin necesidad de gafas o lentillas, o una persona que lleve su graduación óptica correcta, verá con igual nitidez las letras con fondo rojo y las letras con fondo verde tal como vemos aquí. Que vea con mayor nitidez las letras con fondo rojo indica que hay una miopía no corregida. En este caso, tenemos que ir subiendo la graduación miópica hasta que consigamos ver ambos grupos de letras con igual nitidez. Un miope jamás debe ver mejor el grupo de letras con fondo verde. Esto nos estaría diciendo que está sobrecorregido y eso es contraproducente y perjudica su miopía. En ese caso, deberíamos rebajar el número de diotrías de miopía hasta conseguir igual nitidez. En el caso de un paciente con hipermetropía sin la corrección óptica adecuada, notaremos que ve con mayor nitidez las letras con fondo verde. En este caso, deberemos ir aumentando la graduación de hipermetropía hasta que vea ambos grupos de letras con igual nitidez. El ver con igual nitidez ambos grupos de letras, como en este caso, nos marcará el final de una buena corrección, tanto en un paciente hipermetrope como miope. Este test no solo lo podemos hacer con letras. También se puede valorar con círculos, con los anillos de Landolt o con las S de Snellen en diferentes posiciones. A los niños nos va a ser muy útil utilizar dibujos en vez de letras. Ellos se van a sentir más cómodos, colorará mejor y será más sencillo valorar su graduación final.